él dice que tú le robaste una persona dijo el papá ven oye, ahí hay pruebas, está todo el mundo afuera tú trabajas en el patio, dice que ese día de semana tú le robaste una persona está todo el mundo afuera, cuando pasó eso, todo el mundo estaba ahí, yo tengo testigo es decir, tú lo estabas esperando ahí, cuando llegó ahí, con un arma de fuego pero mira la mujer ahí, que atacó el pecado no, yo me estaba cambiando, iba para el trabajo el pecado me estaba esperando con machete, yo se lo quité y me defendí así fue lo que me dijeron, entonces tú no le robaste para sola, porque el papá le dice que tú le robaste una para sola yo, que tú le dices a un ladrón, dije yo no le robaste para sola eso es falso, eso y cuál es el problema entonces me lo he robado dos veces en mi casa ¿se han robado dos veces? sí, la primera vez me llevaron pilas de vainas, me dejaron casi un hombre y ahora me volvieron a robar ¿y tú crees que es él? yo simplemente tengo sospecha, yo no lo acuso, pero tengo sospecha ¿y que lo viste con un suéter rojo? yo tengo, yo lo vi con un suéter ahí ¿qué era de que el tuyo? que yo tenía, y yo tengo fotos con el suéter que se lo compré a una tienda abajo, a la de Google ok, entonces ¿tú crees que fue el que te robó varias veces? no, yo simplemente tengo sospecha, yo no acusé, no sospecha ok, entonces te agredió primero claro y luego el pool de Salmato y luego el delitia claro ¿cómo que te dicen a ti? todas las personas de abajo gracias nosotros directamente no acusamos a nadie simplemente teníamos sospecha ¿qué pasa? que la señora, alterada al fin dijo que nosotros habíamos acusado a su hijo mire, yo trabajo, mi esposo también trabaja en el patio y nosotros no tenemos necesidad de estar robando justamente si no meten a nosotros el mismo apartamento entonces ¿dónde crees que es el apartamento? en la avenida de la verdad, esquina medio fruto entonces, ¿quién te estaba agrediendo? que yo como que te había agredido a mí me agredieron ¿quién? ¿cuándo? la mamá del joven me agredió a mí ¿cuándo? como que estoy ahora mismo cuando lo cajeron a los jóvenes y mira el golpe que tengo ahí ¿esto fue la mamá del joven? esto fue la mamá del joven ¿y por qué? porque yo pasé por el lado de ella y me le quedé mirando y ella me dice a mí dime, tú quieres también, tú quieres también y dígame yo no voy a dejar que a mí me den yo me defendí y por eso fue que recibí este golpe y tengo el suave ¿cómo es el nombre tuyo? Grisel Grisel es el nombre mío entonces, él daba ese rebu porque ellos dijeron que nosotros estábamos diciendo que fue el que se metió a la cabeza nosotros no acusamos pero el papá está acusando al esposo tuyo dice que fue que le robó una pasola eso es mucha mentira esa pasola yo no sé por lo que nos hicimos a esa pasola nosotros tenemos una pasola el que nos hizo un cambio fue del motor por la pasola el motor que nosotros teníamos por la pasola y así fue que nosotros nos hicimos a esa pasola está legal y tiene todo su papel ¿qué es la compañía? ¿dónde te llamamos? Grisel gracias, Grisel gracias 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 por ver el video.